La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Así se van cruzando los autos en el paso a nivel, fuera del lugar correspondiente. Lejos de esperar su tiempo, su espacio, los autos se estacionan en contramano, esperando que pase el tren en el paso a nivel de Callao y Francisco a seguir. Vemos así como se adelantan, como se van metiendo. Plumerillo y Francisco Beiro. Un auto estacionado frente al Banco Provincia, sobre la calle Francisco Beiro, estacionado en línea amarilla y frente al cartel de prohibido estacionar. La altura 5 esquinas, vemos que el cartel indica que está prohibido estacionar, pero los autos estacionados en línea amarilla por todos lados. La calle Plumerillo, aquí un auto estacionado frente a un garage, sobre la vereda, no hay ningún problema. Un auto estacionado, totalmente descontrolado. Totalmente descontrolado. Vemos militario sobre la vereda, estacionado directamente, como si fuera un estacionamiento. Prohibido estacionar, dice el cartel, ¿no? Bueno, no hay problema. Estaciono sobre la línea amarilla en la misma vereda. Granburgo se puede todo. Prohibido estacionar en la rotonda de Granburgo. Línea amarilla. Vemos como un camión de caudales estacionado, con las balizas como si no pasara nada. Más adelante, vemos frente al laboratorio, dos autos estacionados, sin ni siquiera la baliza. No hay problema. No se controla absolutamente nada en Granburgo. Granburgo, nuevamente, vemos la línea amarilla. Vemos también el cartel, que es prohibido estacionar y la circulación de niños. No hay problema. El camión se estaciona en el lugar sin que nadie le diga nada. Vemos en esta esquina, los carteles indicativos, que dicen claramente, prohibido estacionar. Pero, no hay problema. Pueden estacionar sobre la línea amarilla. No hay drama. Autoridades municipales, ausentes. Observamos, la esquina de la calle Callao. Claramente, el cartel dice prohibido estacionar. Pero, si observamos el camión, con línea amarilla y todo, estacionados, sin ningún tipo de control o seguridad que se lo impida. En la misma calle, la calle Callao y avenida Eva Perón, ex avenida Granburgo. Como vemos, el cartel de prohibido estacionar y toda una cola de auto estacionado, sin ningún problema. En la calle Callao, vemos el camión de una empresa distribuidora, estacionado y delante un cartel que dice prohibido estacionar, contramano y el patrullero a escasos metros. Ningún problema. En la calle Callao, vemos el cartel prohibido estacionar y una enorme fila de autos. Estacionados, estacionados, sin ningún tipo de problema. Control de tránsito. No se ve. Dos carteles, por falta de uno. Avenida Francisco Leiro. Y vemos como, estacionados en sobre línea amarilla, en el lugar incluso donde paran los colectivos y donde se han producido una enorme cantidad de accidentes, sin ningún problema se estaciona. Ahí, ahí en el fondo vemos el paso a nivel. De Francisco a seguir. Todos los autos estacionados. Mal. Mal. En toda la cuadra. Hasta las cinco esquinas. Y en el fondo. Mal. 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 Y un auto estacionado en 45 grados, sin ningún problema. Otros autos también estacionados en línea amarilla. No hay problema, se estaciona donde uno quiere. El cartel dice prohibido estacionar sobre la calle Avenida San Martín. Pero, sin ningún problema, estacionan en su totalidad. Ningún problema. En la calle Callao no se puede estacionar. Pero, no solamente se estaciona, sino incluso se estaciona en doble fila. Ahí salen, muy bien. Uno que cumple con la ley.